Radio Pasiones presenta Una clásica con ritmo y sabor No existe en la vida Quien me comprenda Solo existes tú Solo tú Solo tú No hay como tus ojos Para mirar No hay como tu aliento Para beber No hay como tus manos A caricia No hay como tu alma A comprender No hay como tus labios Para besar No hay como tus labios No hay como tus brazos A enternecer No hay como tus brazos Para estrechiar No hay como tú Para querer Ni para amar Yo son carabalí Negro de nación Sin la libertad No puedo vivir Onde le acabá Con mi corazón Con mi corazón Tanto me trata duepo tanguirí Tanto me trata duepo tanguirí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!